Hola, les saluda Miguel Ángel Pérez para una entrega más del reporte de IG Press correspondiente al mes de octubre 2024. Iniciamos con las noticias. Cerca de 234 millones de pesos en subsidios evitan alza en precios de principales combustibles. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes anunció que el gobierno congeló nuevamente los principales derivados del petróleo para evitar transferir las alzas del mercado internacional a la población. Dominicana. Siguiendo con las informaciones, el presidente Abinader inaugura segunda fase del puerto Cabo Rojo y acueducto que beneficiará a 8.000 habitantes del área turística. El presidente Luis Abinader dejó inaugurada la segunda fase de las instalaciones de Port Cabo Rojo, un puerto con capacidad para recibir dos barcos tipo oasis. También inauguró un acueducto que beneficiará a 8.000 habitantes del área turística, este último con una inversión aproximada de 1.200 millones de pesos. En la exclusiva, director de presupuesto realiza encuentro ciudadano con estudiantes y profesores de la UAS en Ato Mayor. Para Ato Mayor hay una inversión de 1.241 millones de pesos. El evento estuvo dirigido a estudiantes, profesores y ciudadanos interesados en conocer la formulación y las distintas etapas del presupuesto general del Estado. En otras noticias, Raquel Peña entrega 403 viviendas en Santo Domingo Este y reafirma compromiso con familias dominicanas. Unas 403 familias del municipio de Santo Domingo Este recibieron las llaves que abrirán las puertas de sus nuevos hogares. Los beneficiarios del residencial Ciudad Real San Luis se suman a las más de 7.370 familias que ya han adquirido sus viviendas en el marco del Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, una iniciativa del gobierno del presidente Luis Abinader para que cada dominicano y dominicana tenga un techo digno y propio. Y con esto finalizamos. Nos veremos en otra entrega de Reporte de Igepress. Estuvo con ustedes Miguel Ángel Pérez.